Pienso saltar más alto, me caerá cada vez, jugar a esto, limpiar con el desengañón Pienso seguir viviendo, romiendo las ventajas, perder el autobús que lleva la impaciencia Pienso ser un buen chico y abrazar más fuerte, las novias que no tuve hoy, no te amanecé Y voy a enamorarme, mil veces por semana, con el de la amiga, con el de la fracasa Hoy voy a disparar, contra la realidad, pienso buscar un chiquito, un carito, las chicas de este mar Hoy voy a decorar, y pienso divorciar, a todas las mujeres tristes que hay en mi ciudad Hoy voy a ser feliz, y voy a sofrerir, de la lucha que ganó a mi porvenir Hoy voy a correr más, que me ha ido a gritar, te cruzaré con los brazos a la soledad Hoy voy a hacer todo bien, y voy a salir bien, en las fotografías que nunca miraré Hoy voy a ser feliz, y pienso recibir, una apuesta alegría, cuando te acordás de mi, de mi, de mi Hoy voy a ir a vivir, y voy a salir, y pienso encontrar las llaves que cierran las heridas También se botar al pimento, las destellas, pienso quitar el filo a todas las navajes Eso me es, me parece que me ha venido un tío de peritos, ¿no? No, no. Es que nos gusta que hagáis un for-a-free, pero lo he hecho varias veces con mi cargas Yo tengo un libro que a vosotros hay 300 y pico personas, entonces, 300 y pico mandíbulas con la rionas en la paja, son muchos dientes juntas, ¿cuántos dientes hay en cada volvodutas? 48 piños, 48 por 300 son un montón de dientes, entonces, tres cosas, la primera, no vale playback, la segunda, no vale mirar a la Lola escojonándose, que es la que más suele pasar más el playback, y tercera, ella con un cabroncete que con un cabroncete, que siempre ha sido además, Lola, jode a los ojos, que es el que hace... Chicos, nos doy permiso para que el canal... Vamos a ver, pienso lo más bien de tu cuerdas, bajo el brazo, y tú ves al audio, ¿vale? ¿Puedes hacer? ¡Sí! Pienso encontrar las llaves que tienen las reinas, pienso matar al quimioto las despedidas, pienso gritar del tiro a todas las navajas, pienso ponerme los volantes de tu falta... ¡Bien! Pienso activar las horas, cuando te sientas sola, pedirte negar en mi lista de bodas, plantar 300 flores, entrenar las cajeros, mostrarte cuántos besos caben en mi cuerpo, hoy voy a disparar, contra la realidad, hoy empiezo a buscar a un chico que te lo abro, a las chicas de este mar, hoy voy a mejorar, y pienso divorciar, a todas las mujeres tristes que hay en mi ciudad, hoy voy a ser feliz, y voy a sonreír, de la lucha que canto a mi porvenir, hoy voy a correr el mar, y llena de llorar, denunciaré por manos cantos a la soledad, hoy voy a hacerlo bien, y voy a salir bien, en las fotografías que nunca me haré, hoy voy a ser feliz, y pienso recibir, una aposta que diga, cuando te acuerdas de mi, hoy voy a ser feliz, y pienso recibir, una aposta que diga, cuando te acuerdas de mi, y pienso recibir, una aposta que diga, cuando te acuerdas de mi, una aposta que diga, cuando te acuerdas de mi, hoy voy a sentir demasiado un choco que te acuerdas de mi, hoy voy a ser feliz, y pienso recibir, ¡Gracias!